De mi libro, La ciudad te seguirá, leeré dos poemas. Reis Si la vida es para morir en cada ola, dejemos las cosas como son. No la quiero para unirnos como alcohol y vicio. Si usted me presiente antes de llegar, es porque nunca nadie más espera. Yo también la presiento desde lejos y en otros tiempos usted sería mi costumbre y en su honor llevaré el deseo prendido con anzuelos. Pero soy tan solo enternecido mástil guiado por el faro que apenas nos alumbra. O soy tal vez cadáver que el mar trajo con engaños. Porque mi corazón es un ánfora que se cae y que se parte, Lidia. Dejemos las cosas como son. No la quiero para arrullar música y hastío, ni hacer llaves con su nombre y mi apellido. Porque nunca, Lidia, nos unirá el llanto y la risa de los hijos. O porque la vida es para vivirla en cada ola y porque amar tiene algo mucho de ridículo, prefiero que usted y yo encarnemos la saudade. No la amo, Lidia. Solo amo lo que no tengo. Yo conmigo Ahora que llega el cóncavo navío y anuncia triunfante su carga con sirenas, pienso en la dureza del trabajo y en los hábitos de cuerpo y nervadura. Son las tres y diez en este muelle y una marejada de muchachos sordos se aprestan a descargar el barco. Ahí, entre ellos, va un joven que detesta la faena y dice el castigo lo mismo que hubiera dicho un tal Cavafis. El joven tiene que cansarse, llevar dinero a donde mamá deshace los brocados, al sitial donde el papá dejó su hueco. Y no odia el trabajo por pesado, sino por el miedo a quedarse con el ancla mientras otros se van llevándose su ítaca. No es por la fatiga, sino porque se queda aquí, conmigo, quemando propias naves con la mirada ardiente, enfermo de paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!